Hola amigos, este día le vamos a trabajar a esta pantalla Samsung Curve, es una pantalla modelo UN65HU7200F que está representando el típico problema de que no arranca, ok, se quedó completamente apagado vean también aquí puedo observar que ha recibido numerar, esto muchas veces lo provocan los gatos, ok eso puede provocar mucha oxidación dentro del televisor o incluso un daño total a los chip cofre muy bien, nosotros lo que vamos a hacer es seguir un paso a paso, vamos a ver cómo encontramos este televisor vamos a verificar desde lo más básico hasta poder darle solución, si estás interesado, comenzamos muy bien amigos, vean ya lo hemos destapado, recuerda que si el televisor no arranca nosotros vamos a ubicarnos rápidamente en los voltajes de alimentación hacia la mainboard en este caso pues obviamente trabajar a la fuente de poder, vean cómo se encuentra todos estos puentes, todos esos componentes, se ven pues bastante oxidados, ok, eso comúnmente sabe suceder porque el televisor ha sido expuesto a zonas húmedas o probablemente ha estado colocado cerca de algún aire acondicionado y por eso es que suceden esos problemas, vean, hacemos la prueba de desconectar la tarjeta mainboard y lo enchufamos a la red eléctrica si acá se activan los led, entonces el problema que tenemos es un problema de mainboard, pero vean no se encendieron los leds, ok, si no se encendieron los leds, obviamente el problema que tenemos es la fuente de poder, en mi canal llegan muchos colegas que se inician en la reparación de los televisores de la nueva generación y estos videos les son de utilidad, vean, lo que vamos a hacer es esto, comprobamos el capacitor principal, está en el televisor conectado y vemos que no tiene absolutamente nada de voltaje y ahí tendrían que ver por lo menos 160 voltios, si no hay voltaje amigos es porque obviamente ha sucedido acá algún cortocircuito a causa de esa humedad y se pudo haber adietrofusible, se pudo haber quemado el diodo puente o incluso los MOSFET, vean cómo se encuentra toda esta zona, ok, vean toda esa humedad que ustedes observan acá es lo que ha provocado el cortocircuito en este televisor, vean, tenemos muchas zonas que están oxidadas y sulfatadas y al momento de hacer una reparación tocará que hacer una limpieza general a toda esa zona y resultar los puntos más dañados, muy bien, la prueba primera que vamos a hacer es checar el fusible y vean, está completamente abierto, en algunos casos pues sólo con reemplazar el fusible está bien pero hay que buscar más adelante, no sea que estemos quemando y quemando fusibles, bueno, esta explicación es para los que se inician en la reparación de estos televisores, no es para los expertos, entonces vean estos dos componentes que están acá son los diodos puente, vamos a checar dos secciones de los diodos puente las patas de los lados son donde se convierte a corriente directa, o sea, ese es el voltaje de operación hacia todo el circuito del televisor, pero las dos patas del centro son las entradas de corriente alterna ok, la corriente 120 de 240 en algunos países, vean qué es lo que está pasando si compruebo acá, todo eso está en corto, ok, la línea de corriente 210 está en corto que es la que llega a estos capacitores electrolíticos, si yo chequeo también acá los capacitores electrolíticos en la escala de las rectificadoras, obviamente acá también encontramos cortocircuito muy bien, entonces, el empresario fusible indicaría que el fusible normalmente se reventaría, por tanto nosotros tenemos que revisar qué es lo que está pasando acá, entonces los componentes involucrados cuando tenemos este tipo de fallas son los MOSFET y son los diodos puente, esos cuadraditos que observamos a un inicio, vean, aquí tenemos uno de los MOSFET, checamos la pata 2 y la pata 3 que es el drenador y el surtidor y vemos que efectivamente acá están en corto, ok, entonces sólo consiste en dos secciones, diodopuente o MOSFET, algunos de estos son los responsables de este problema y por eso siempre se va a quemar el fusible, lo que vamos a hacer amigos es retirar estos MOSFET y luego vamos a comprobar si el corto ha desaparecido, recuerda también que cuando encontramos MOSFET quemado puede hacer que también se haya quemado el oscilador, vean, ya lo tenemos corto en los diodos puente, perfecto, eso nos indica que únicamente el problema son los MOSFET, los MOSFET están quemados, vean, perfecto, toda esta zona ahora se ve correctamente, aquí tienes la nomenclatura de los MOSFET A22N60E y muy importante amigos es que al momento de reemplazar estos MOSFET tienen que hacerse con las mismas características, vean, yo tengo algunos acá, estos también son de otras placas de televisores bastante grandes, de estos televisores Samsung y la nomenclatura de este es 18N60M2, ok, aunque sean un MOSFET que trabajan en las secciones de fuentes de poder de estas tarjetas Samsung no puede solo extraerlos e instalarlos ya que tienes que ver las capacidades de estos, por esa razón es de que se recomienda que busquen el pdf o el datachet de cada uno de estos componentes para comparar sus capacidades, vean, este es el 60R580P, si yo veo en el datachet me doy cuenta que este es de menor amperaje que los originales, sin embargo, yo lo que voy a hacer es una prueba en este momento, vean, ya los instalé, voy a trabajar con estos dispositivos únicamente para verificar si la placa arranca, como no va a tener carga de los LED y no va a tener carga de la mainboard, entonces obviamente si acá no tenemos ningún problema adicional, la placa va a trabajar, procedo entonces a instalar el fusible y vamos a hacer la prueba de los voltajes ok amigos, ya está instalado el fusible, conectada la fuente a la red eléctrica, no hubo explosión de ninguna parte, checamos el capacitor principal y vean, ahora tenemos 260 voltios, más de 250 voltios, el otro capacitor, mira, ya se elevó a más de 300 voltios ¿qué significa eso? pues significa que la fuente ya está trabajando, checamos acá el voltaje de LED, el cual pues también es arriba de 200 voltios para todos los productores Samsung, busquemos acá la línea de entrada de voltajes de LED y mira, 200, como 240 voltios, significa que también la sección del backlight ya está trabajando, recuerda que todas estas fuentes Samsung trabajan en estado ohm, o sea, encendidas, vamos a verificar el voltaje de alimentación para la main, que comúnmente en todos los Samsung también es de 13 voltios, 12.5 o 13 voltios revisamos acá, y mira, 12.8, excelente, significa que ahora ya tengo el funcionamiento de la fuente de poder correctamente, tanto los LED como la alimentación como la alimentación para la mainboard, los pasos que he seguido son prácticos y sencillos y si ustedes se dan cuenta y si también ustedes están iniciando la reparación de sus televisores, verán que las soluciones son prácticas y sencillas, vean aquí ya se encendieron los LED, indicaron que la fuente de poder está trabajando perfectamente, terminamos de conectar todo y procedemos a encender el televisor, veamos si todo está bien ok, muy bien amigos, ahí lo pueden observar, perfecto, los pasos que hemos realizado han dado resultados satisfactorios ok, para los que ya son expertos, este tipo de videos no les es de mucha utilidad, sin embargo, para muchos que llegan a mi canal y buscando aprender con esto ustedes reforzarán sus conocimientos entonces, ahí estamos, esta es una aportación más para la colección de videos de Electrónica Núñez Tutoriales nos vemos hasta el siguiente tutorial